La chica casi se ahoga, yo estoy un poco desorientado, pero vamos, estoy bien. Vale, a reanimación con ella y a ti vendrá ahora un celador con una silla para ir a triaje, ¿de acuerdo? No, no, si no hace falta, sí. De hecho he venido porque mi superior me ha obligado. No, no, no es necesario, avisa a un celador, ¿vale? Espera un momento. Bueno, Cristina, vamos a ver cómo está el nivel de saturación de oxígeno. Hola, tiene una presión normal y 60 pulsaciones por minuto. Vale, ¿eres Jesús? Sí. Cuéntame, ¿qué te ha ocurrido? Bueno, nos ha tocado cubrir la riada por la rotura de la presa de Malbarranco. Y bueno, nos han avisado de que la corriente estaba arrastrando a una chica riada abajo. Yo me he tirado rápidamente al agua con un arnés y bueno, la he podido rescatar, hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que al salir del agua he perdido el conocimiento unos segundos. Ha sido un poco raro porque al volver estaba como aturdido, estaba mareado. De hecho, todavía estoy algo mareado. Sigues mareado, claro. Vale, los pulmones están bien, no hay líquido. ¿El agua estaba muy fría? Lo digo para descartar una hipotermia. No, no especialmente. ¿No? No. ¿Y tomas medicación? No. Nada. ¿Has desayunado hoy? No creo que sea una hipoglucemia si lo preguntas por eso. Sí que he comido, pero vamos, que no creo que sea por eso. Vale. Bueno. No, no, no te puedes ir. Quiero hacerte una analítica y quiero que esperes a los resultados. ¿Vale? Tranquilo, lo voy a pedir con urgencia. Muy bien. Mejor, Cristina. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas el nombre del embalse? Malbarranco. Vale. Muy bien. ¿Y sabes en qué año estamos? 2017. Muy bien. Vale, por último. ¿Recuerdas si tragaste mucha agua? Pues no lo sé, la verdad es que no creo que estuviera mucho tiempo dentro del agua, pero... Disculpame un momentito. A mí me ha parecido una eternidad hasta que ha aparecido ese ángel vestido de bombero. Tranquila. Tranquila, ¿estás bien? Es normal que toses. Vale, porque al haber tragado agua, las vías superiores están irritadas. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una radiografía de tórax para ver si tienes un edema pulmonar. Porque en la auscultación he oído unos ruidos que me hacen pensar que puede ser, ¿de acuerdo? Y otra preguntita. ¿Alguna parte del cuerpo que te duela mucho? Para comprobar si tienes alguna fractura. Los brazos me duelen mucho. Vale. Venga, si te duelen me avisas, ¿vale? ¿Sabes qué es lo...? ¡Ah! Vale, perdón. Perdón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a? Voy a avisar a la doctora Ortega y a traerle una silla. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Jesús? Está inconsciente, pero respira. Ponle oxígeno, por favor. ¿Jesús? ¿Estás bien? ¿Sabes dónde estás y qué haces aquí? Sí, sí, sí. Estoy en el hospital por la riada. Vale. Vale, te voy a hacer un electrocardiograma y un tag cerebral para saber lo que ha ocurrido. Traigo el resultado de la radiografía, ¿de acuerdo? Si te fijas aquí, esto quiere decir que tienes un edema pulmonar, ¿vale? Que es acumulación de líquido en los pulmones. Y por otro lado, hemos tenido suerte porque el resultado de la analítica es normal. Así que no hemos encontrado nada. Con todo esto, lo que quiero decir es que tendrás que quedarte en el hospital ingresada, ¿vale? Para que veamos cómo evolucionas. Si tienes cualquier duda o me quieres preguntar lo que sea, todo claro, ¿no? Muy bien. ¿Paula? ¿Paula? Dime. ¿El paciente que estaba aquí? No sé, estaba aquí hace un momento. Me voy, me encuentro bien, gracias. ¿Qué ha pasado? He escuchado un ruido en la cocina. Cuando he ido a ver qué pasa, me lo he encontrado inconsciente en el suelo. He llamado a urgencias enseguida. Has hecho bien. El curso es en tú. A reanimación, rápido, Juanjo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que pasar a la cama, por favor. Venga. A la cama. Un segundo. Jesús. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Sabes dónde estás? Sí, sí, sí. Sé cómo me llamo y qué fecha estamos y todo eso. Lo que no sé es lo que me está pasando. Yo tampoco, pero lo voy a averiguar. Si no, te me escapas otra vez. Eso ya. Hasta que no me vuelvas a... Hasta que no me lo digas tú, vamos. No se preocupe, doctora, que no nos moveremos de aquí hasta el último momento. Yo me encargo de eso. Vamos, vamos. ¡Un beso! Doctora, doctora, no sé qué le ha pasado. Estaba aquí andando tranquilamente conmigo y de repente se ha desmayado. Y no sé si respira o no, no sé qué le pasa, doctora. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Está bien o no? ¿Qué le pasa? Por favor, doctora. Señora, señora, pues vaya a buscar un médico. Ortega. 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 Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué te pasa? No, espera, espera. Espera. Un médico, socorro. Oiga, oiga, no puedes esperar. ¿Qué te pasa? Vale, tranquila. Estás haciendo una situación de respiratoria. Por favor, un kit de intubación en la 300 está rápido. Tranquila. Déjame, 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 déjame. Déjame, déjame, salte, por favor. Vale, tranquila, vale, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila. Vale, ayúdame, luz, rápido. Vale, llama a la careta. Tranquila, ya está, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no está? ¿Cómo que no está? Que lo tiene apagado. Vale, rápido, ayúdame. Vamos a mover la cama. Hola, Rey. ¿Qué tal está? Eh, vamos a hablar un segundo. Paula, ¿te puedes quedar con ella, por favor? Sí, claro. Bueno, a ver, has sufrido una crisis respiratoria, pero parece que ya está fuera de peligro. ¿Qué tal? ¿Qué tal respiras? Estoy un poco mejor, sí. Eh, puedo respirar un poco mejor, pero todavía noto como que me falta el aire. ¿Has conseguido comer algo? Sí, he comido algo antes, pero me molesta muchísimo al tragar y... Me duele por aquí, internamente, no sé. Vale, déjame un segundito. Sí, tienes la zona inflamada, ¿eh? Seguramente es por un enfisema subcutáneo. Ok. Mar, vamos a hacerle otras analíticas y también un TAC, ¿de acuerdo? Toma. Cristina, aguantame un segundito, por favor. Gracias. ¿Y bien? Bueno, vamos a ver, en el TAC hemos visto que tiene una perforación esofágica cervical que le llega al mediastino. ¿Y qué es el mediastino? Pues, a ver, el mediastino, para que me entiendas, es justo la zona central del tórax, ¿vale? Que está ubicado entre los dos pulmones y detrás del esternón. ¿De acuerdo? No, no sé. ¿Ya está? Sí, gracias. Cristina, quería preguntarte. ¿Tú recuerdas si cuando fuiste arrastrada pudiste, no sé, tragar algo o golpearte aquí en esta zona? Pues, podría ser porque no sé cuánto tiempo estuvo en el agua, no fue mucho, pero había muchas ramas y muchas piedras, objetos flotando y podría ser. Vale, vamos a ver, mira, lo que tienes es una perforación del esófago que te está causando una mediastinitis. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues, vamos a tener que operarte, ¿vale? Mirad, para que lo entendáis, lo que ha ocurrido es que se te ha parado el corazón durante un breve periodo de tiempo, entonces te quedaste inconsciente, pero luego se recuperó el latido y volviste a la conciencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, he hablado también con el cardiólogo porque quería conocer su opinión y al parecer tendremos que hacer un tag craneal y también un electroencefalograma para descartar posibles problemas neurológicos asociados. De todas formas, la otra doctora ya me hizo todas esas pruebas. Sí, sí, bueno, estoy al día, pero de todos modos me gustaría repetirlas. Sí, sí, lo que haga falta. Eso, lo que haga falta. Muy bien. Por cierto, ¿cómo está la chica que rescate? Pues, por lo que sé, sigue en el hospital, ¿vale? Tiene un edema pulmonar y parece que no se ha recuperado del todo. ¿Qué tal, Cristina? Pues, le están operando. Ya. Le hacen una cervicotomía lateral. Ajá. Cervicotomía lateral, no tengo ni la más remota idea de lo que es eso, ¿vale? Ya, discúlpanos, es que en el mundo médico a veces usamos terminología médica y no nos tenemos en cuenta. Pero te lo explico, ¿vale? Mira, consiste en hacer una incisión en la región lateral del cuello, ¿vale? Se accede hasta el esófago y luego se cierra la perforación. Y luego lo que se hace es dejar unos drenajes para sacar el líquido acumulado. ¿Más claro? Sí, gracias por la traducción. De nada. Doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Ahora subirán a Jesús, ¿de acuerdo? Pero antes te quería informar de cómo está la situación, ¿vale? Mira, por un lado tenemos los resultados del TAC, ¿vale? Y han descartado un ictus. Y por el otro tenemos los del electroencefalograma y han descartado epilepsia. Qué bien. Bueno. También ha hablado con el cardiólogo. Sí. Ha estudiado los resultados del electro y ha llegado a la conclusión de que tiene lo que nosotros llamamos médicamente como una crisis de Stokes Adams. ¿De Stokes Adams? Sí, suena un poco raro. Es un síndrome que lo que hace es provocar pérdidas repentinas y transitorias de la conciencia. Y normalmente va acompañado de convulsiones provocadas por bloqueos cardíacos. Y vale, ¿y eso tiene cura? Pues lo que tenemos que hacer ahora es colocarle un marcapasos. ¿Un marcapasos? Sí, he hablado con cirugía para hacer la operación hoy mismo. ¿Y va a poder seguir trabajando de bombero con normalidad? Mira, yo creo que lo que menos tiene que preocuparte ahora mismo es eso. Lo importante es que se ponga bien. Ah, pero es que no lo entiendes. Lo primero que me va a preguntar cuando le diga que le van a poner un marcapasos. Carmen, y te entiendo perfectamente, pero de verdad que lo más importante es su salud ahora mismo. Sí, 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 lo entiendo, pero no sé si voy a ser capaz de decirlo. Es que... Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Si quieres se lo comento yo y ya está. Vamos a ver, yo creo que simplemente lo que tienes son molestias posoperatorias. Vale, de todas formas me gustaría asegurarme que no tienes derrame pleural. ¿Y eso qué es? A ver, un derrame pleural es cuando existe una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Para poder comprobarlo necesito hacer un tacto torácico. Qué mala suerte tengo, ¿no? Bueno. Tranquila. Hola. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, ha ido muy bien la operación. Escúchame, en unos días ya le daremos el alta y aproximadamente en una semana podrá hacer la vida normal. Qué bien. ¿Vale? Eso sí, tendrá que venir a hacer revisiones periódicas. Claro que sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y nada, un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!